En este sitio, amigos, anteriormente, este sitio fue un pueblo, un pueblo ya fantasma, un pueblo abandonado, del cual anteriormente fue lo principal que hubo aquí en esta zona. Ahorita que estamos aquí, pasaron policías por aquí, pasaron como unas 3 o 4 patrullas, aquí está, es un anillo, es un anillo, amigos, vean esto, vean esto, y se alcanza a mirar que brilla, se alcanza a mirar que brilla, amigos, creo que es de oro. Gracias por ver el video. Ya está, ya está, es una moneda, creo que es de plata. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno, amigos, el día de hoy estamos aquí en un sitio, como ustedes pueden ver, atrás de mí se encuentra lo que fue una casa antigua de piedra. En este lugar, amigos, hemos encontrado bastantes piezas tan más hermosas. En este sitio, amigos, anteriormente, este sitio fue un pueblo, un pueblo ya fantasma, un pueblo abandonado, del cual anteriormente fue lo principal que hubo aquí en esta zona. Así es que, pues, bueno, estas casas que son muy antiguas significan muchísimo, pero muchísima historia para nosotros. Bueno, para mí significa bastante historia, ya que, sinceramente, pues, es en lo que nos vamos trazando, ¿no? En los lugares antiguos, en los lugares antiguos, lugares viejos, y, pues, que tengan mucha historia, leyendas y todo, y mitos. Porque, sinceramente, es de lo que andamos, por lo que andamos atrás nosotros, detrás de todo eso. Entonces, pues, el día de hoy, amigos, vamos a estarle dando a este sitio. Vamos a estar cerca de esta casa antigua, esta casa de piedra. Este, pues, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar el día de hoy. Aquí con nosotros anda el compañero hoy. Nuestro amigo, el Balú. El amigo Balú, ¿cómo estás, Balú? Tranquilo, amigo, tranquilita, 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 amigo, tranquilo. Balú, 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 este, pues, bueno, vamos a andar en toda esta zona, ya que, sinceramente, pues, es un lugar con mucha historia, como les digo. Así es que, pues, no pierdan, no pierdan ningún momento, amigos. Pues, antes de todo, ya saben que llegando a los y mis seguidores, amigos, estaremos rifando cuatro detectores de metales y dos pares de varillas, para que se suscriban y para que puedan participar. Próximamente les diré cómo va a ser todo esto de la rifa, para que las personas se vayan poniendo bien pilas y para que compartan más mi contenido. Entre más compartan mi contenido, van a participar más. Les paso la página de Facebook. En Facebook me pueden seguir como Detección Alfa Recargado. En Facebook, amigos, ahí poco a poco yo les voy a ir diciendo, les voy a ir diciendo cómo va a ser todo esto. Entonces, las personas me van a compartir los links de que han compartido mis videos, de que han invitado a personas para ver quién es la persona que se va posicionando en primer lugar. Eso va a ser poco a poco. Así es que, pues, bueno, vámonos, amigos, vámonos. Pues, bueno, amigos, aquí vamos avanzando poco a poco. Y aquí, en este sitio, hemos obtenido una marca. Aquí así, hemos obtenido una marca. Lo más que estaba viendo, las agilillas. Andan en joda. Bueno, ahí tenemos una marca, amigos. Vamos a ver, vamos a pasarle nuestro detector de metales a ver qué podemos encontrar. Es una marca de 14 y 15. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a meter el pinpointer. A ver, no marca nada, vamos a ver. Aquí está, miren. Es una bala muy pequeña. Es una balita pequeña. Pero, de todos modos, les voy a mostrar para que ustedes vean esta pequeña balita. Ahí lo tienen, miren. Ahí lo tienen. Es una pequeña bala, así es que... Vamos a volver a meter las varillas a este lugar. Vamos a ver. Se están cruzando otra vez. Muy bien. Eso quiere decir que hay algo más aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Una marca de 53, 54, abajito de la línea. Vamos a ver. Hay algo que me está lastimando aquí. Y no sé qué sea. Esta me voy a acomodar porque me está lastimando. Creo que la de esta, la viburera, me está lastimando en mi pie. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Auch! Una espina. Vean esto. Esto es una super bala. ¿Qué digo bala? Una balonona. Es una bala enorme, amigos. Miren. Es una bala enorme. Una enorme bala. Vean nomás qué chulada de bala. A ver. Vamos a volver a pasar las varillas ahí. Vamos a ver. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Sí. Muy bien. Vamos a volver a pasar nuestro detector de metales. Es una marca de 24 a 25. Vamos a ver, a ver qué podemos encontrar aquí. A ver qué le pegarán mis varillas. Vamos a ver. Es una moneda. No. No, no, no. Es un botón. Es un botón. Vean. Es un botón. Y es un botón. Militar. Miren. Es un botón militar. Un botón sin. Militar. Ahí creen. Ahí lo tienen. Un botón militar. Qué chulada. Vamos a volver a pasar las varillas ahí. Ahí está. Vamos a volver a pasar las varillas. Vamos a guardar la pieza. Hay que ver qué más encontramos aquí. Nada. Y nada. Vamos a tapar el hoyo y vamos a continuar. Pues bueno amigos, aquí continuamos poco a poco. Se cruza y se descruzan las varillas. Como ustedes pueden ver, ahí se alcanza a ver lo que es el camino. Ese era un camino real que anteriormente y ahorita mismo que volvieron a reabrir las minas llevaba una zona minera. Entonces, pues este lugar es muy bueno andar aquí cerca de los caminos reales amigos. Y sinceramente es lo mejor andar cerca de una zona minera. Ya que pues anteriormente se manejaba mucho oro y plata. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Y más cuando andamos en lugares muy antiguos. Donde fueron algunas casas muy antiguas. Y de las primeras casas. A ver, aquí está una marca. Es pura piedra. Es pura piedra, amigos. ¿Qué es esto? Es una bala. Es una bala. ¿Ven lo que acabamos de encontrar? Una bala casi por encima. Un casquillo. Más que nada. Ahí lo tienen. Vamos a volver a meter las varillas aquí. Se me subió la camisa. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Muy bien. Vamos a volver a pasar. Nuestro detector de metales. Vean, aquí está una marca buenísima. Buenísima, ¿eh? Una marca muy buena. Ahí donde está mi detector de metales. Ahí está una marca muy buena. Chequen esto. Una marca de 81. Casi, casi les puedo asegurar que es una moneda de plata. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita que estamos aquí, pasaron policías por aquí, pasaron como unas 3, 4 patrullas. Aquí está, es un anillo. Es un anillo, amigos. Vean esto, vean esto. Y se alcanza a mirar que brilla, ¿eh? Se alcanza a mirar que brilla, amigos. Creo que es de oro. No. No. Oh, sí. Híjole. Creo que sí es de oro. No. Creo que está chapeado. Creo que está chapeado, amigos. Pero es un anillo chapeado en oro. Vean esto. Vean qué chulada, amigos. Qué chulada. Qué chulada acabamos de encontrar. Vean esto, vean esto, amigos. Un anillo de oro. Es de oro, amigos. Bueno, chapeado en oro. Vean esto. Qué belleza. Qué belleza acabamos de encontrar. Es un anillo. Y al parecer es oro, amigos. Al parecer es orito, ¿eh? Híjole. Qué chulada. A ver. Voy a pasar las varillas. Vamos a ver. Voy a pasar las varillas aquí. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Muy bien, sí, sí. Vamos a continuar. Ahí está el balón, miren. Ahí está el carajo. No, con una sombrita, al carajo. A ver si le batalla. Si hoy a la primera no la trajimos, porque la verdad no quiero esconderse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una marca de 34. Posiblemente sea una balita. Hay que tocar este hoyo donde sacamos el anillo. Ahí está, ahí está. Es una moneda y creo que es un sintabo monograma. Creo que ese sí, un sintabo monograma. Por la patidez. Sí, ese sí, un sintabo monograma. Bien. Se trae un monograma. Y acá se alcanza a ver un poquito la guileta que le está ahí. Un sintabo monograma. Muy bien. Vamos a volver a pasar las varillas ahí. Vamos a volver a pasar las varillas ahí. Tapamos el hoyito, amigos. Y vamos a continuar. Sigamos. Sigamos. Bueno, amigos, aquí continuamos poco a poco. Bien. Pues sí, nos han perdido las varillas. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. 18, 19. Vengan a ver. Vengan a ver esto. Vengan a ver. Vengan a ver. Ahí se alcanza a ver lo que es parte como de una bala. Es parte de una balita. Pues bueno. Muy buena. Muy buena marca. Vamos a volver a pasar las varillas, ¿eh? Vamos a guardar la pieza. Hay algo más aquí. Sí. Sí. El señor Lexis no ha venido porque ha estado un poco enfermo, amigo. Posiblemente para el siguiente video ya está saliendo un compañero. Anda un poco enfermo. Como que le pegó alguna de estas, como que le pegó alguna de estas, como que le pegó algún, algo, algún besito por ahí. Por eso es que no ha salido en los últimos videos. Es un anillo. Es un anillo. Otro anillo más. Vean. Vean. Quiero que vean esto. Es otro anillo más, miren. Ahí se alcanza a ver. Ahí lo tienen. Es un anillo. Un anillo. Bueno, lo que queda del anillo, ¿no? Es de cobre. Ahí lo tienen, amigos. Qué chulada. Qué chulada acabamos de encontrar. Muy bien, siendo así, ¿eh? Vamos a continuar, pero miren. Qué belleza. De aquella época, imagínense que hermosa de regido. Ahora guardamos la pieza. Y vamos a pasar las varillas de resistencia otra vez. Chiqui, marcando. Sigue marcando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. ¿Qué está pasando? Bueno, haciendo así mejor vamos a continuar y si nos da la marca ahorita se la estaremos llamando. Amigos aquí continuamos poco a poco. Aquí así nos trajeron las varillas vamos a meter nuestro detector de metales mánticos de la marca Minilab a ver qué es lo que podemos encontrar. Marca 13-14. Posiblemente puede ser un casquillo o una varita pequeña. Vamos a pasar un pointer. Es un botoncito. Es un botón pequeño y también es un botón militar. Quiero que lo miren. Está muy pequeñito. Ahí lo tienen amigos. Es un botón militar y también parece que es un botón francés. Chequen. Chequen. Es igual que el anterior que encontramos. Chequen. Chequen nomás amigos. Chequen nomás. Chequen. Chequen. Ahí está miren. Es igual que el anterior primero que encontramos. Chequen. 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 A un lado, a un lado, a un lado me está dando una marca Aquí está, aquí está, aquí está, es una moneda Y al parecer es un centavo monograma Sí, es un monograma, un centavo monograma Ahí está Qué chulada, qué chulada Vamos a ver, vamos a volver a pasar las varillas Hay algo más aquí en este lugar Sí Muy bien, vamos a volver a pasar en el detector de metal Bien, ahí adelantito Una marca de cincuenta Vamos a ver Aquí está Aquí está Es un monograma Es un monograma Y este al parecer es un modo espejo Vean Un monograma Pues ahí está, vamos a volver a pasar las varillas Vamos a ver Vamos a ver ¿Hay algo más aquí en este lugar? ¿Hay algo cerca de este lugar? Y bueno, siendo así, vamos a dejar los hoyitos bien Y vamos a continuar Ahorita nos vemos en la siguiente marca, amigos ¿Sale? Vámonos Bueno, amigos La varilla nos traje un poco a poco para acá Se cruzan y se descruzan Vamos a ver, eh Vamos a ver a ver qué podemos encontrar El clima está cambiando mucho, amigos Ya hace bastante calor Aquí hay una marca de veintisiete a veintiocho Vamos a ver qué podemos encontrar aquí Vamos a ver qué podemos encontrar Para comer ¡Vamos! Aquí está Ah, yo pensé que era una moneda Y, no Era una bala Pensaba que era una moneda, amigos Pero, no Era una bala lo mire así miren, mira si, dice una moneda pero no, es una bala, una bala impactada ahí lo tienen, vamos a ver vamos a volver a pasar las varillas vamos a ver vamos a pasar nuestro detector de metales vamos a tapar el hoyo, aquí ya no marco nada una marca muy buena, muy buena la marca vamos a ver vamos a ver ahí está, ahí está es una moneda creo que es de plata creo que es una moneda de plata vean esto ay, ay, ay papá, entre tus ardillas vuelan miren esto ahí está ahí está y sí, es una moneda de plata miren qué morenita miren nomás miren nomás miren nomás ese brillito que está agarrando miren nomás, qué chulada qué chuletita miren nomás qué brillo agarra tan bonito miren nomás qué brillo agarra tan bonito vamos a pasar y vamos a vamos a volver a pasar las varillas ay, qué chulada ay, qué chulada qué chulada amigos, qué chulada vamos a pasar las varillas hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar bueno vamos a continuar y ahorita vemos en el siguiente marco amigos ¿vale? sigamos, sigamos miren mis amigos lo que les digo es que deben de tener mucho pero mucho cuidado porque a veces uno nunca sabe qué es lo que está pasando o algo así pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado amigos vamos quemando el tonto y ahí viene otra amigo ahí viene otra de allá arriba entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de que anden en las sierras y todo eso así es que con cuidado amigos pues así sinceramente se siente uno bien protegido bien a gusto pero así también hay que tener cuidado porque no sabemos si andan detrás de alguien o X cosa y de pronto se suelta el despapalle y está carajo amigos pero ahorita gracias a Dios ahorita se siente muy seguro porque pues ahí andan ellos en las autoridades aquí vamos a continuar miren la chulada que es andada aquí en el monte escuchen acá el cuervo que anda allá todo esto es lo que les digo todo esto sinceramente para mí es una belleza para mí es este esto lo que estamos viendo es un gran tesoro el balú se esconde tiene miedo el cuervo lo que pasa es que bueno no se diga más y vamos a vamos a seguir avanzando amigos sigamos bueno amigos aquí continuamos poco a poco las varillas nos trajeron directamente para acá aquí sí vamos a ver andamos un poco cansados verdad que sí balú una marca de 57 de 58 vamos a ver estamos bien cansados aunque ya tiene la boca vamos a ver te voy a mostrar el panorama de cómo se ve este pueblo aquí está ahí está ahí está y miren es un centavo monograma un centavo monograma un centavo monograma ya estamos bien cansados amigos ya estamos bien cansados ya estamos bien cansados un centavo monograma ahí está vamos a volver a pasar las varillas ¡miren! hay algo más aquí en este lugar sí, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver hay otra marca y esta no se alcanza a ver nada no se alcanza a ver que sea ay Dios mío quiero que vean esto, quiero que vean esto chéquenlo ay disculpen mi camino ya como pingüinito amigos ya andamos bien cansados vean que chulada de vista hay aquí una chulada chulada de vista y pues bueno pues yo amigos ya desde aquí de esta bonita vista que tenemos hacia atrás yo ya me despido porque sinceramente ya andamos bien pero bien cansados ya saben suscríbanse si no se han suscrito hay que llegar a los 100.000 seguidores para poder hacer las rifas de de cuatro detectores y dos pares de varillas y a ver si por ahí también andamos rifando antes de los 100.000 unas camisas de detección al farre cargado así es que pues bueno ya saben amigos yo soy José Pramos de detección al farre cargado y nos vemos hasta la próxima cuídense bienvenidos para todos chao chao